Vamos a seguir compartiendo con ustedes los resultados de las primarias de hacer domingo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. También, como les recordamos, escrutado ya la totalidad de las mesas. El Frente para la Victoria se impuso por más de 10 puntos sobre Cambiemos. En este caso fue el espacio más votado en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el Frente para la Victoria llevaba como precandidatos a Aníbal Fernández y Julián Domínguez. En tercer lugar se ubicó Felipe Solá de una, del espacio una. Vamos a ver los resultados ahora por candidatos en la provincia de Buenos Aires. Allí veíamos por Cambiemos, en primer lugar, María Eugenia Vidal con el 29,42%. En segundo lugar, Aníbal Fernández con el 21,16% del Frente para la Victoria. En tercer lugar, tenemos a Felipe Solá con el 19,54% del espacio una. Y en cuarto lugar, Julián Domínguez con el 19,17% del Frente para la Victoria. Por eso, si sumamos los dos precandidatos, tanto Aníbal Fernández como Domínguez, el espacio que mayor votos obtuvo en la provincia de Buenos Aires es el Frente para la Victoria, más de 10 puntos frente a Cambiemos, que se impuso en este caso María Eugenia Vidal. Vamos a compartir ahora la palabra de Aníbal Fernández esta mañana en su contacto habitual con la prensa tras los resultados de las primarias. No voy a analizar el tema del sistema cuando estábamos civilizando el resultado. Ustedes también le dieron tomar la misma sopa. No, no, sí, pero 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 sí, otro día hablamos del sistema. Hoy estamos hablando de los resultados, los resultados son los que están. En la Argentina, en la historia de la Argentina jamás ha habido una situación de esa característica. Si robaron boletas, lo que hay que hacer es reponerla. A nosotros nos han dicho en algún lugar que pudo haber pasado una cosa de esa característica porque inclusive las veían tiradas fuera de los lugares de votación. pero nosotros esas boletas eran repuestas rápidamente porque tenemos que estar atentos a que esas cosas no sucedan. Puede pasar muy poquito, hay que tener toda una estructura para que en una mesa pueda meter mucha gente justo de una mesa y que no se conozca públicamente. Es muy difícil, pero si puede suceder eso, hay que reponerla, ahí se termina, es muy simple. Como compartíamos recién los resultados, María Eugenia Vidal de Cambiemos fue la candidata con más votos en la provincia de Buenos Aires y así lo festejó en su centro de campaña y a también Felipe Solá de una, ya los dos están en carrera por la gobernación bonaerense. Mauricio, todo el Frente de Cambiemos, todos nosotros, vamos a volver a tocar el timbre, vamos a volver a recorrer, vamos a volver a escuchar. Cambiemos, Mauricio, yo no nos vamos a dar por vencidos. Yo te pido a vos, que estás del otro lado, no te des por vencidos vos tampoco. Y mañana, cuando te toque el timbre, abrirme la puerta, sigamos juntos y en octubre cambiemos. Gracias. Y vamos a estar allí donde esté el dolor y la necesidad, donde estén el dolor y la necesidad. No vamos a pelearnos por ver quién descubre las placas, quién inaugura más lavatorios, quién corta más cintas. Nos vamos a pelear para ver quién hace más cloacas, quién tiene una policía más decente y más organizada, quién es el que cambia la calidad de lo que hoy apenas aprenden nuestros estudiantes, la calidad educativa. Quién es el que antes, antes de promocionar, por ejemplo, las UPAs como si fuera la solución, antes de eso las promociona, pone plata para decir que son, pero no pone plata en la UPAs para que sean buenas, en serio. Aquí se anuncia lo que todavía no está listo. Y estos son los resultados provisorios en la provincia de Buenos Aires, las primarias de Acer y por espacio, el Frente para la Victoria. En la provincia de Buenos Aires obtuvo el 40,34% de los votos, seguido por Cambiemos, que obtuvo el 29,43%, más de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. En tercer lugar, una, 19,55% que llevaba a Felipe Solá. Y en cuarto lugar, Progresistas con el 4% de los votos, resultados de la provincia de Buenos Aires primarias abiertas de ayer domingo.